Como una regresión de derechos fue calificada la propuesta del primer mandatario Daniel Novoa de excluir de los grupos de atención prioritaria a los privados de libertad. El gobierno ecuatoriano emitió a través de un comunicado una reforma parcial de los artículos 35 y 51 de la Constitución ecuatoriana. El artículo 35 establece que las personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. Mientras que el 51 reconoce derechos a los presos de contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral en los centros de privación de libertad. Muy cuestionados actualmente en medio de una existente crisis penitenciaria que obligó al Ejecutivo a militarizar las cárceles en medio de un conflicto armado interno y estado de sección. Grupos defensores de derechos humanos cuestionan la poca política pública y la falta de pruebas del control de las cárceles. Reclaman que ya existen restricciones de alimentación y medicamentos y corrupción dentro de los centros penitenciarios en Ecuador. Expertos en seguridad lo califican de criminalización de la política pública por quitar derechos a personas vulnerables que requieren programas de reinserción y rehabilitación. Según el Ejecutivo ya son varias instituciones públicas que venan por los derechos de las personas privadas de libertad y la propuesta se argumenta en un sentido de justicia en la distribución de los recursos estatales y se enviará a la Corte Constitucional para su análisis y luego debe ser aprobado por la Asamblea Nacional y posteriormente aprobado por los ecuatorianos en referéndum. Los parlamentarios afines al gobierno ya han afirmado que los recursos deben ser garantizados a los ciudadanos de bien, expresaron, y no a criminales y narcotraficantes. Una propuesta considerada como parte de la mano dura del gobierno para luchar contra el crimen organizado.